Durante la presentación y las conclusiones del proyecto del presupuesto 2017, el binomio presidencial conoció la cantidad de fondos que serían asignados para cada ministerio e instituciones del Estado. La actividad se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura, durante la cual el mandatario Jimmy Morales indicó. Este esfuerzo ortodonógico, totalmente participativo, que nos dio detenir tres tardes ejes del destino presupuestario, siendo estos seguridad y justicia, salud integral y salud ambiental y generación de empleo e ingresos. El techo indicativo para cada institución fue focalizado en prioridades. Así, el Ministerio de Salud tuvo un aumento del 15%, el Ministerio de Educación aumentó el 11.3%, en Justicia un 9.7% y en Seguridad el 8.5%. El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, indicó que las entidades tienen hasta el 15 de julio para priorizar sus recursos. El proyecto será presentado el 2 de septiembre al Congreso de la República y se espera el visto bueno de los diputados a la iniciativa, cuya fecha máxima para su aprobación es el 30 de noviembre. Para DCATV informó Noé Pérez.